El robo de automóviles y partes de los mismos ha incrementado en la capital zacatecana durante este año a pesar de los esfuerzos de las autoridades de seguridad que han detenido a diferentes bandas que se dedican a este acto delictivo, alrededor de cinco vehículos son robados cada semana, la mayoría de ellos son recuperados, según información del comandante Juan José Ríos. Bueno, aquí en la capital sí se nos ha dado, muchas veces el robo por aquí de vehículo, muchas veces se nos da para nomás quitar la batería, el autoestéreo, amplificadores, bocinas, en algunos casos más extremos lo que son las llantas, pero sí aparecen los vehículos, ya te estaría hablando de diez vehículos que se robarían aquí en la capital, sí te estaría hablando que de ocho a nueve vehículos se recuperan, pero uno no se recupera, a lo mejor los sacan aquí de la capital, se los llevan a otro municipio, otro estado para por allá tratar de venderlos o incluso a los yonquis, pero los yonquis no muy falsos y los compran porque ya saben que se pueden meter en algún problema, entonces va a la baja, estamos trabajando también en este tipo de delito, sabemos los puntos rojos, entonces por ahí ya tenemos algunos dispositivos también implementados en estos lugares para que vaya a la baja este tipo de delito. La mayoría de estos actos delictivos desafortunadamente son realizados por jóvenes que desde la edad de 13 años ya han sido detenidos por la policía municipal, en caso de haber una demanda contra ellos son puestos a disposición del ministerio público, si no, una trabajadora social platica tanto con ellos como su familia, incluso se les ayuda a buscar un empleo con el fin de que no regresen a este tipo de actividades. Sí, así es, en semana pasada por ahí se detuvieron algunos jóvenes de entre 13, 14, 15 años, entonces es algo preocupante, ya se nos había, ya teníamos controlado pues que los jovencitos no delinquían, no participaban en delitos, pero parece que se está retomando nuevamente este modo superando, entonces por ahí pues la mayoría de este tipo de robo de vehículo, se está, algunos menores son los que están participando, pero por ahí te digo, ya se está poniendo, implementando algún plan para pues tratar de que no participen los jóvenes en este delito. ¿Qué pasa con ellos después de que se les detienen? Bueno, aquí nosotros por ahí si no denuncian, seguimos el plan con trabajo social, por ahí trabajo social ellos se encargan de visitar a los papás para tratar de llevar una coordinación y tratar de sacarlos de este tipo, que no sigan estos malos pasos, que se dediquen al estudio, o algún pues plan de trabajo donde puedan solventar algún gasto que tengan ellos y no se dediquen a delinquir. Los lugares donde más frecuentes se realizan estos actos delictivos son los centros comerciales y la colonia Las Huertas. Para México Explorer, Cristian Acuña.